SILENCIO 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 Violín Violín Resuena en lo oscuro O silencio Violín Resuena en lo oscuro Violín Penetra la piel Violín Resuena en lo oscuro El corazón oscuro El corazón de la piel Resuena en lo oscuro Silencio en lo oscuro Penetra la piel Sonidos Sonidos que me traigan El corazón El corazón Resuena Silencio en lo oscuro Sonidos 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 que es tan fácil que es tan fácil que es tan fácil que es tan fácil Entre piedra y piedra aúlla el viento migrante con arena en los agafos. Entre piedra y piedra aúlla el viento migrante con la piedra que atraviesan los prófugos. Entre piedra y piedra aúlla el viento migrante con la piedra que atraviesan los prófugos. Aúlla el viento migrante aúlla el viento migrante con la piedra que atraviesan los prófugos. 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 de piedra cauda de piedra con el canto del brillo que nos suena en silencio y el corazón del hombre de piedra el corazón del hombre de piedra el corazón del hombre el corazón del hombre el corazón del hombre el corazón del hombre